Regresa ya, Benny del Solar, sello Dinsa El viento abatido de no estar contigo, de no verte llamar Regresa ya, Benny siempre hay tranquilo He olvidado la vida, si no estás oído, yo prefiero morir No sé, ya que vengo a muerte, que cambia mi suerte Y el símbolo de amor Me deja de brillar esa estrella, que es el símbolo de ella Y que me hace sufrir, que me gusta con mi barco Y que tú sin saber, que me hace sufrir Que me hace sufrir, que me hace sufrir, que me hace sufrir Al saberme sentir Y que tú sin saber, que me hace sufrir Guau! Y eso mismo es Para que te acuerdes de mí F Messé! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!